El Instituto Nacional de Antropología e Historia halló un yugo de piedra gris que durante siglos y sin estar asociado a arquitectura monumental u ofrenda alguna, permaneció bajo un terreno cercano al municipio de Tamiagua, en Veracruz. A mediados de enero de este año, del 2018, concluyó la etapa de excavación y ahorita estamos en la última etapa que es el análisis de materiales arqueológicos. Generalmente, lo más que encontramos, piezas así, nada más completas, digamos, lo único que salió fue el yugo, no había salido en toda la fase de recorrido ni de excavación. Vasijas de cerámica semicompletas y nada más, en un caso que tuvimos una vasija asociada, un cajete, asociado a un entierro humano. Es un cajete tipo, lo típico, el bugasteco, de color crema. Salió bajo un piso. Este descubrimiento, hecho gracias al producto de labores de salvamento arqueológico emprendidas por el INAH, representaría a una serpiente. Tiene labradas dos cabezas humanas en sus remates y un rostro felino en su curva externa. Vale la pena mencionar que en tiempos prehispánicos y dentro de muchas culturas mesoamericanas, quienes participaban en juegos de pelota usaban una vestimenta cuya base era un aditamento en forma de U, hecho de madera, cuero o algodón, el cual ceñían a sus caderas a fin de golpear la pelota con seguridad. Una representación que tiene muy importante es en la parte posterior, en la curvatura del yugo. Tiene una cara aparentemente humana, pero con rasgos felinos. Entonces, son los elementos que tiene labrados en bajo relieve. Y están muy bien conservados. Lamentablemente esta pieza no nos salió en contexto de excavación controlada. En los trabajos de supervisión que está haciendo la maquinaria, que estábamos presentes en el sitio, nos dimosimos cuenta de la pieza porque la máquina la sacó y al sacarla, es una pieza pequeña, la fracturó en tres partes, pero las unimos y está completita. Generalmente sabemos, con la biografía existente, que estos elementos se encuentran asociados a edificios, a entierros, los que se han encontrado al menos para el estado de Veracruz. Los yugos, como se les denomina, eran a veces replicados en piedra y utilizados con fines rituales, aunque actualmente son piezas poco frecuentes, incluso en contextos y sitios ceremoniales. Notimex.